Es algo que es totalmente indiscutible, que todos necesitamos un cambio. Créeme que usted, si entiende que no necesita un cambio, es porque el cambio que usted necesita, es más grande de lo que usted se imagina. Cambiamos, para diferentes lugares, para diferentes formas, cambiamos emocionalmente, cambiamos espiritualmente, cambiamos físicamente, cambiamos nuestra manera de pensar, te hace como un pensamiento en la mañana, y en la tarde tiene otro pensamiento, vivimos cambiando, pero en esta tarde, queremos asegurarnos de tus cambios, esperamos que tus cambios, sean de la forma en que Dios quiere que ocurra ese cambio. Es triste decirlo, pero hay personas que están cómodos en su posición o condición, pero Dios está preparando para hacer una revolución en ti. hay un cambio que se aproxima a tu vida. hay un cambio que tu familia necesita. hay un cambio que esta iglesia necesita. hay un cambio que esta iglesia necesita. hay un cambio que usted como líder necesita. hay un cambio que usted no puede estar, sin un cambio, sin un cambio, sin un cambio. y no puede estar. es lo que usted va a hacer. es lo que usted va a hacer. es lo que usted va a hacer. sentir. en la personalidad que usted tiene en su mente, algunos de ustedes se ven de una forma, pero Dios te mira de otra forma. le damos gracias a Dios que tú eres más de lo que tú te imaginas de ti y le damos gracias a Dios y le decimos Señor yo no soy como yo pienso que soy yo soy como tú piensas que yo soy cuando le dan gracias al Señor cuando enfocamos lo que es ser líder y de Dios y lo que la sociedad dice que es un líder nos sorprendemos nos sorprendemos porque el mundo ya ha traído una influencia de liderazgo que la vemos tanto que nos agrada tanto el formato del hombre que estamos ignorando el formato de Dios piensen sobre eso mientras usted piensa en eso piensen en la diferencia entre la mente del hombre de hoy think about the difference between today's man y la mente de Dios and God's mind la biblia dice que el hombre the bible says that man tiene un pensamiento has a thought totalmente divorciado that is totally divorced de la mente de Dios el líder de Dios the happiness of God's leader depende de como el trata a los demás and it's how he treats others y cuál es la diferencia no es como a mí me traten no es como a mí me aplaudan no es como los escuderos de hoy en día it's not how some today that it's almost embarrassing brethren yo creo que Dios sigue siendo el retributero número uno todo y cuando nos vemos tan cuidado y tan protegido de los hombres and when we see ourselves so protected by man le quitamos la protección divina de Dios porque estamos más confiados en la protección de los hombres que la protección divina de Dios nos gustan los aplausos nos gustan los tocos en los hombros nos gusta que lo pongan en las alturas pero vamos a ver como es el universo de Dios la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y que la tierra anuncia su grandeza así que en la luna en el sol las estrellas en el monte en los ríos está un dictado de Dios sobre cómo podemos ser sobre cómo podemos ser de ese líder de Dios la líder de Dios los ríos no beben su propia agua se satisfecen en saciar la sed de lo que pasan por ella se satisfecen en saciar la sed de lo que pasan por ella pero los ríos no beben su agua le gusta saciar tu sed los árboles tienen muchos frutos pero no se comen su fruto los árboles entienden que están establecidos para alimentar a los seres humanos su gozo es que que tú vayas y tome un fruto y lo coma delante de ellos ese árbol le da gracia a Dios porque está haciendo parte de su trabajo el sol no brilla para sí mismo la luna no brilla para sí mismo las estrellas no brillan para sí mismo el sol quiere darnos un día caliente alumbrado y becky de la luna aprendimos con Margarita la luna que nos invita a mar las estrellas se encargan de decorar nuestra noche y brilla para que nosotros digamos los cielos cuentan la gloria de Dios cuando la estrella brilla cuando el sol brilla cuando la luna brilla cuando la luna brilla brilla el Dios del cielo y de la piel la vida es buena cuando tú eres feliz pero la vida es mucho más mejor cuando nosotros son felices a causa de tu consejo los seres humanos son más felices cuando ellos disfrutan la felicidad cuando ellos disfruten la felicidad por tu consejo el hombre de Dios se siente feliz cuando ve a una persona desarrollar crecer y alcanzar altura cuando ve a una persona desarrollar no nos importa donde estemos nosotros cuando vemos un matrimonio feliz cuando vemos un joven desarrollarse no miramos el apartamento donde vivimos no miramos el lugar donde vivimos nosotros miramos que estamos ayudando a nuestro prójimo estamos hablando de la presencia de Dios y yo creo que es algo maravilloso aunque quizás nuestra manera de buscarlo esté incorrecto cuando nosotros buscamos la presencia de Dios cuando oramos cuando adoramos le decimos Señor ven yo tengo noticias para usted Él nunca se ha ido cuando tú dices Señor ven quiero sentir tu presencia a mí me parece que el Señor le dice pues yo estoy aquí oiga Dios no se mueve de su posición la presencia de Dios está estable quien es el que tiene que moverse Dios o nosotros lo somos si entendemos que Dios está presto para bendecirnos entonces entendemos que lo que tenemos que movernos somos nosotros el cambio el cambio está involucrado con ese mover primero nos movemos en el tiempo de Dios first we don't move en God's time y quizás el movimiento de Dios and perhaps God's move contradicen contradicen la idea que como persona tú tienes the idea that as a person you may have bueno Israel como pueblo Israel as a people estaba cómodo con sus cebollas y ajos en Egipto they were comfortable with their earnings and going into Egypt y Dios lo llama esa supuesta comunidad and God calls them from that supposed comfort al desierto to the desert para los Egipcios para los judíos excuse me, for the Jews Egipto significa comodidad Egypt meant comfort protection being fed they hadn't wanted a place to live but God called them to change calling them to the desert and there's a great difference in the place and my place of comfort to reaching the desert to live totally in faith in Egypt there was food in the desert there isn't in Egypt there was water in Egypt there was water in the desert there isn't in Egypt they were protected physically in the desert there is no protection ninguna de las comunidades none of the comfort that existed in Egypt that existed in Egypt that the Jews had in the desert porque porque el desierto significa vivir totalmente vivir totalmente en la fe living totally by faith me alimento si calla el maná bebo agua si la roca me da agua no me da frío si la nube de Jehová me ilumina no me da calor si Jehová me protege los animales del desierto no me pueden atacar los enemigos de Egipto ahora son los enemigos de Israel pero Jehová estaba con ellos quizá tu cambio va a ser drástico no te va a mover de lo que tú entiendes que es seguro a un lugar no seguro la presencia de Dios te invita a ti a que tú cambies a change para bolser su cambio fue el Sinaí fue Simon para Jacob fue Betel para Estequiel fue el monte para Jesús fue el Calvario donde Dios te ha de llevar tú dices necesito un cambio mi vida necesita un cambio estoy agobiado estoy cansado me siento atado me siento abandonado cuando estos pensamientos empiezan a llegar a ti yo tengo una advertencia para ti primero cuando el Espíritu te clama dentro de ti un cambio es porque es una revelación de Dios eso es una revelación de Dios pero tú tienes que tener cuidado a quien tú le hablas hay mucha buena persona intencionada alrededor que tienen consejo agradable y dulce pero no es el consejo de Dios pero no es el consejo de Dios el dulce es amable lo oigo bien pero no es el consejo de Dios Dios tiene algo diferente a ti por eso hay un llamado en tu corazón y se pone un poquito más desagradable cuando tú sin el mover de Dios se lo cuenta gente que no sabe lo que tú necesitas necesito un verdadero cambio Dios me llama a estar en un nivel más alto y yo me siento estancado me siento inútil me siento detenido me siento paralizado me siento pisoteado hay personas que se sienten de esa manera pero ellos no saben cómo hacer el cambio y yo hay muchas formas de cambiar pero hay dos maneras generales en que nosotros hacemos el cambio hay un cambio de afuera para dentro y hay un cambio que viene de adentro para afuera de afuera de afuera de afuera de afuera